Te he escrito tantas cartas y no he tenido respuesta quizá por celos la rompió quien contigo se acuesta quizá no te enteraste o quizá ni te interesa pero quien ocupa mi lugar en la mesa si le molesta cuéntale que entre tú y yo no hay nada cuéntale que no es a mí a quien amas cuéntale que aunque bebimos del mismo vino el agua pasada no mueve molinos háblale 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 de mí háblale de mí y dile que no soy su enemigo que quien te quiera bien a ti yo quiero ser su amigo amores nace y muere sin conocerse unos a otros pero si en el mundo hay dos que se conocen bien somos nosotros cuéntale cuéntale que entre tú y yo no hay nada cuéntale que no es a mí a quien amas cuéntale que aunque bebimos del mismo vino el agua pasada no mueve molinos háblale 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 de mí guitar solo Háblale, háblale, háblale de mí Cuéntale que entre tú y yo no hay nada Cuéntale que no es a mí a quien amas Cuéntale que aunque bebimos del mismo vino El agua pasada no mueve molinos Háblale, háblale, háblale de mí Cuéntale que entre tú y yo no hay nada Cuéntale que no es a mí a quien amas Cuéntale que no es a mí a quien amas Gracias.